Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Patrullajes permanentes entre policía y ejército en sectores determinados para evitar la posesión ilegal de terrenos, la judicialización que hará la Fiscalía a quienes promuevan la invasión de predios, acciones de control para impedir los fines de semana, el acceso de menores de edad a establecimientos nocturnos y la puesta en marcha del Plan Estratégico de Seguridad para la Semana Santa fueron las conclusiones que arrocó el más reciente Consejo de Seguridad Extraordinario Departamental que se realizó en Barranca Bermeja. Haremos un trabajo articulado con policía y ejército en los predios de Ferticol para evitar que estos predios sean ocupados de manera ilegal. Serán unos operativos que haremos 24-7. El aspecto es que más de 335 hombres de la Policía Nacional estarán haciendo presencia en la Semana Santa acá en la capital de la provincia de Los Yariguíes. Como joven que menor de edad que esté en la calle y que sea visto por parte de nuestras autoridades pues será llevado a las estaciones de policía y después será entregado a sus padres de familia por supuesto. El encuentro de autoridades lo lideró el gobernador de Santander en encargo Andrés Fandiño. Vamos a evitar a toda costa que los terrenos de fertilizantes van a ser invadidos. En este orden de edad vamos a intensificar los procedimientos, vamos a incentivar los patrullajes. Del mismo modo las acciones judiciales con Fiscalía General de la Nación, con Policía Judicial van a ser totalmente radicales. El más reciente caso de Chiquiteca en la Comuna 4 de Barranca Bermeja fue uno de los temas centrales. En el sentido de no permitir el ingreso de menores de edad en horarios no permitidos a menos que estén con los padres de familia. Toda vez que se pueden ver inmersos en sanciones de acuerdo a la ley 1801 consistentes en un cierre temporal de la actividad. El consejo extraordinario departamental de seguridad se llevó a cabo en la sala de juntas de la alcaldía.